...sobre la campaña solidaria que está haciendo Grupo Disco Ixian para asegurar el crecimiento de la fundación y la institución Los Pinos. Estamos en este momento con Antonio, que es directivo de la fundación, y con Rosario Díaz, que es encargada de responsabilidad social empresarial de Grupo Disco. Contanos un poco, Antonio, cuál es el trabajo que hace Los Pinos, así repasamos. Bueno, buen día para toda la audiencia. La verdad que es un gusto tenerlos por acá nuevamente. La verdad que Los Pinos tiene varios programas educativos, de los cuales el que aquí, en este edificio nuevo que estamos construyendo, iría el Liceo Tecnológico, que es un liceo de avanzada, es un liceo que tiene condiciones parecidas a la forma de enseñar y estudiar en Finlandia, que trabaja por proyectos. Entonces, estábamos ya trabajando hace cuatro años en el proyecto este, pero la capacidad estaba un poco acotada, y este edificio viene a cumplir esa función. ¿Para qué gente es el Centro Educativo Los Pinos? El Centro Educativo Los Pinos tiene varios programas, como te decía, entonces hay programas de apoyo escolar con niños de cinco años a doce años, después hay un apoyo liceal para chicos del barrio que van a liceos del Estado, o privados, vienen a casa de los deberes, estudiar, hacer deporte, después está el Liceo Tecnológico, que viene para acá este edificio, y después hay otro programa importante en el barrio, que es capacitación laboral con inserción laboral incluida. Por lo tanto, los muchachos del barrio, que lamentablemente muchos no han podido terminar los liceos, vienen acá, se capacita en distintas arterias o materias, que puede ser electricidad, neumática, puede ser también logística portuaria, logística farmacéutica, y después la institución Los Pinos trata de hacer alianza con los empresarios para que estos chicos que salen de acá puedan trabajar en esos puestos de trabajo. Sin duda es que el trabajo que están haciendo Los Pinos es fundamental para el barrio, para todos los chicos, y más en un momento donde claramente toda la población se está viendo golpeada, pero imagínate la gente de contexto más vulnerable, cómo lo está sufriendo. Rosario, contanos un poco sobre la campaña solidaria que está haciendo Grupo Disco una vez más. Bueno, buenos días para todos, gracias Cami. La verdad que hoy, sobre todo, un día como hoy, hay que dar buenas noticias hoy. Hay que ser valiente para llegar y bueno, sí, obviamente estar acá está bueno porque uno ve el trabajo de todos y ve los cambios además. Y ustedes que nos acompañan habitualmente también lo van pudiendo visualizar y eso es un poco lo que queremos, sobre todo para que los clientes de Disco y Jean, que nos están acompañando hace tantos años al Centro Educativo de Los Pinos y a las propuestas que le hacemos en Grupo Disco, es muy importante que nosotros lo podamos mostrar y que ustedes nos ayuden a eso. Perdón, ¿cómo es la colaboración en este momento de Grupo Disco para la Fundación Los Pinos? Bueno, como todos los años, ya todos nuestros clientes y amigos lo conocen. Nosotros lo que hacemos es proponer en las cajas de todos los locales Disco de Montevideo y Canelones y los dos Jean de Montevideo y Canelones también, la colaboración de nuestros clientes con 5 pesos y por cada una de esas colaboraciones la empresa pone un peso para seguir creciendo y tener ya una realidad como es este nuevo edificio. ¿Cuál es la idea o en qué se quiere destinar esta campaña, lo que se recaude en esta campaña? Bueno, esta campaña, como todas las anteriores que hicimos con el Disco y con el Jean, que nos han venido siempre de maravillas, es para seguir trabajando en el edificio, tratar de terminarlo, nos queda poco. La verdad que se ve, José lo comentaba ahora también, que había estado conmigo en marzo, el avance y bueno, estamos en la parte final y después hay que seguir, porque estas cosas hay que alajarlo, hay que poner los muebles, esto no para, pero bueno, este empujón que va a ser el Disco y el Jean con todos los clientes, va a ser para tratar de terminarlo, tratar de que cuando vengas tú nuevamente, cuando nos entregues el cheque del Disco, veas ya casi terminado. Claro, porque sin duda es que el edificio está bastante avanzado y con el ritmo que se viene trabajando se está haciendo rápidamente, pero como decías vos, es necesario también darle forma de institución, las sillas, las mesas, los pizarrones, todo lo que se necesita. Todo eso falta, hay unas cosas que ya tenemos, pero la mayoría falta que comprarlas o tenerlas, dar una vía de donación, pero bueno, todo el lajamiento de un edificio así, la parte química, la parte física, todos los aparatos, toda la parte de probetas, todas esas cosas, hay que empezar a buscarlas, así que todavía nos queda un tiempo importante para poderlo ya usar normalmente para beneficio de los chicos y del barrio. La verdad que es un edificio que el barrio también tiene un impronte importante, es un edificio sumamente moderno, lo diseñó el arquitecto Carlos Ott, es un arquitecto de fama internacional y la verdad que prestigia el barrio, que él también tenga una obra acá, así que nosotros estamos muy orgullosos de su obra acá en Los Pinos. Rosario, ¿hasta qué día se puede colaborar con esta campaña? Bueno, los invitamos hasta el 18 de julio para pasar por los locales de Disco y Jean, Montevideo y Panelones, como decíamos, y hasta ahí van a poder colaborar con el Centro Educativo de Los Pinos. Un poco lo que decía Antonio y sobre todo lo lindo de este edificio para motivar a los chicos, ¿no? El que tenga en este lugar para venir a estudiar todos los días, creo que es muy motivador, que si esté trabajando para ellos y para que sean, bueno, en el futuro, hombres que tengan las oportunidades que todos se merecen. Buenísimo, y para repasar, si estás pensando en hacer las compras de todos los días, es muy importante que tengas en consideración los locales de Disco y Jean para poder colaborar con 5 pesos, que 5 pesos más no nos van a hacer la diferencia, pero sí en el resultado para la fundación lograremos colaborando de esa manera algo inmenso, así que los invito hasta el 18 de julio a que colaboren de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en este Quijotada, su beneficio de esta característica, en este barrio. Así que gracias a todos. Gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Bienvenidas sean todos los proyectos. Me encantó. Te queda lindo, te quedas lindo. Te quedas lindo. Te quedas lindo. A Cami.